La mitad de los homicidios contra las mujeres se registran en 10 municipios, 6 de los cuales pertenecen al departamento de Guatemala, con el 18.1%, Vía Nueva 10.4%, Misco 4.6%, Santa Catarina Pinula 3.3%, Escuintla 2.8%, Chinautla 2.6%, Amatitlán 2.5%, Jalapa 1.8%, Esquipulas 1.8%, Tiquizate 1.8%. 6 de los municipios con más muertes de mujeres pertenecen al departamento de Guatemala y juntos suman el 41.5% del total, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEM. A los investigadores les llama la atención que los femicidios disminuyen a un ritmo más lento que las muertes en hombres. En 2016 significaron un 12.7% como proporción del total, mientras que en 2017 fueron el 13.5%.